Hola amigos de Todootos y Motorbit, mi nombre es Jorge y hoy estamos en la ciudad de Tarapoto para presentarles el nuevo lanzamiento de Mitsubishi, la L200. Estamos a 35 grados centígrados y hoy les traeremos todas las novedades de esta pick-up. Bienvenidos a Tarapoto, estamos en el lanzamiento de la nueva L200 DKR. Como ustedes pueden ver, la L200 ha sido completamente rediseñada. Lo primero que llama la atención de esta nueva versión es la máscara frontal de un solo carácter, es decir, de una sola pieza, que combina no solamente los faros halógenos de gran tamaño, sino esta hermosa parrilla delantera de color cromado, en conjunto con las luces laterales neblineras y el protector delantero de tipo deportivo. Esta L200 está equipando un motor 4D56 de 2.500 centímetros cúbicos. Para Perú van a venir dos potencias, 142 HP y 176 HP High Power. Como ustedes pueden ver, no solamente el cambio ha sido externo, también ha sido interno. El tablero central, denominado diseño de alas abiertas, permite un mayor volumen en la parte central. Y es así que hemos incorporado, para esta versión, pantalla táctil de 6.1 pulgadas con cámara retroceso, sistema de aclimatizador y acceso fácil al USB. Complementando este diseño, se encuentra, de este lado, el timón también, que ha sido cambiado para una mayor ergonomía, que incluye controles de audio, voice control con hands-free y velocidad de crucero. Esta es una versión mecánica, por lo cual, como ustedes pueden ver, contamos con dos palancas en la parte central. Caja mecánica de 5 velocidades y caja reductora con 3 posiciones, 2H, 4H y 4L. Mitsubishi apuesta siempre por la tecnología. La posición 2H a 4H puede cambiarse con la unidad en movimiento, siempre y cuando no se maneje a menos de 100 km por hora. Complementando la parte del equipamiento, en las versiones GLS incluimos llave inteligente. Esta es una llave que con simplemente, por ejemplo, en las versiones mecánicas, presionando el embrague, podemos echar a andar y apagar la camioneta. Pero no solamente queda ahí, las puertas de esta nueva L200 DKR han sido completamente rediseñadas. Este panel permite el acceso a las 4 lunas eléctricas con sistema anti-atrape para piloto, revistero y posa botellas de nuevo diseño. También la parte de seguridad ha sido reforzada. La carrocería RISE permite que no solamente los ocupantes vayan seguros, sino que la parte de la dirección de la columna es colapsable en caso de un choque frontal. Es decir, la carrocería RISE de la programación programada, tecnología exclusiva de Mitsubishi, protegerá a todos los que van al interior de esta nueva L200. Los asientos, por ejemplo, en que me encuentro yo sentado, también han sido rediseñados. Las partes laterales del asiento han sido aumentadas y reformadas para brindar mayor comodidad incluso para rutas muy largas. ¿Cómo están amigos de Todo Autos? Nos encontramos en el lanzamiento oficial de la nueva Mitsubishi L200 DKR, aquí en Lago Lindo, en la zona de Tarapoto. Estamos bastante contentos con el desenvolvimiento de este vehículo, que realmente ha causado una gran expectativa y una gran, digamos, sensación. Un vehículo completamente nuevo, completamente renovado, digámoslo así, con una nueva línea, con un mejor performance, con una gran comodidad. Y la verdad que estamos muy contentos por este lanzamiento del vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!